Ay, que laureles tan verdes, que flores tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza los ojos al verme, si no estás comprometido Eres frota de amor, que vives en el campucho Ay, que tristeza me da cuando te llenas de orgullo Deber a mi corazón, enredado con el tuyo Eres mataria tu amor, que vives en el campucho Ay, que tristeza me da cuando te llenas de orgullo Deber a mi corazón, enredado con el tuyo Eres rosa de castilla, que solo el rayo se ve Quisiera ser que me emite, pero la verdad no sé Si quieres quien te lo emite, mejor me separaré Por ahí va la despedida, chiquita por su querer La bendición de los hombres, son ladran lindas mujeres Y aquí termino cantando los besos de los abuelos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!